Un, dos, tres... ¿Dónde vivo yo? Ambarios y gitanos Gente de ningún lado Van cantando para abrigarse el corazón Sin respuesta Solo preguntas que van mirando sin mirar Como lo hace la envidia Al sur del cielo encontré tus ojos Teñidos de macondo Y nada está de más Nada está de más Porque ahora es todo Si un día vienes preguntar por mí Dios ateo Se le cruzaron los cables un día Al pasar por mi casa blanca Y devolvió la fe Y reveló el regalo Que ahora te regalo A mi amigo furan para ayudarte a no olvidar Los carromatos Y darán turistas que se irán con nostalgia Por los recuerdos Por los recuerdos Que no vivirán El sur del cielo encontré tus ojos Por los recuerdos Que no vivirán sin mirar Por los recuerdos Que no vivirán sin mirar Por los recuerdos Si un día vienes preguntar por mí 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 Muchísimas gracias Por la paciencia